Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más de nuevos amigos, los del revuelo. Estamos nada más y nada menos acompañados con la banda número uno femenil de California, la banda Las Inoblidables. Bueno, esta noche les traemos algo, algo bonito, algo fresquecito, algo para deleitar la pupila y todo lo demás. Compadre, vamos a enviarles por ahí este tema bonito. Dice y suena, suena y dice, compadre, suéltale, dice Liz B. ¡Sí! Tomás por Andalanta, por las calles en rodada, en mi camioneta vieja, Casi noche de tardiana Que le hice una plebita En aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino Y no más nada, mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No, no más nada Ay, mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Eso, ay, ay, jajaja Eso, anda, casi no olvidar Con el revuelo, señor Sí Sus ojitos son estrellas Su boquita es de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Si no me declaro ahora Que te declaro mañana Mis ojitos te decían Que entendían tus sentimientos Por no saber hablar Otro te ganó el intento Y ahora que pasas pa' vernos Nos miras tú muy contento Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No, no más nada Mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No, no más nada Ay, mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Ahí quedó mis amigas de la banda Las Inolvidables Mis amigos los Del revuelo Ahí estamos compadre Gracias por el apoyo Bendiciones, ahí estamos Dicen